¡Ay! ¿Qué pasó? Es que... Y yo... ¡Seguimos! Bueno, ya... ¡Déjalo, déjalo, déjalo! Bueno, ya, seguimos en la noche. Hoy tratamos de intentar que ellos... Spider-Man. Es Spider-Man. ¡Ya, loco! ¡Quítate de ahí! Pero qué... Ok, ok. Es súper... ¿Quieres un manuñol trajita? Miren, ese... Es... Esa es una mano extraña que no sabemos de qué hora es. Se vuelve a suena pareciendo. Yo voy a brillar, miren, como el oro. Oye, no eres de oro. Eres de plata. Oro y plata. Pues no ves esto... ¡Cállate! ¿No ves esto dorado? ¡Que te calles! Cállate, si no te vuelves los esos con la escopeta. Esperen. Vamos a dar un corte, como decía. Tadadada, tadadada, tadadada. Miren, compren. ¿Qué les estoy persiguiendo? Compren esto. Tadadada, tada, 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 tada. Y otros. Tadadada, tada, jajaja. Tadadada. ¡Compre! Esperá, tú te lo has explotado.